Así estarán en el tribunal de miel de los paganos, pero cuando los enjuicien, no se preocupe por lo que va a decir o por la forma de decirlo, porque es el momento en el que se les inspira el padre a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres, los matrán, todos operarán a los derechos de mi causa, pero es que el tercer día es el fin. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la señora Carla, claro que sí, también para sus padrinos, para el señor Javier y la señora Francisca, claro que sí, muchos saluditos aquí a las personas que nos están acompañando hoy en este día, que están festejando sus tres añitos por aquí, la niña Evelyn Arianna, claro que sí, vamos a seguir avanzando con otros temas que tenemos por aquí, sus amigos, tamborazo, hermano López, de allá de Mero Chispitillas, de Mero y Yes, que comparen. Mero Chispitillas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!